Hola, muy buenas. Soy Manuel Requena y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de los mensajes de tu cuerpo. Hoy voy a hablarte del significado espiritual del zumbido en los oídos. Esa sensación molesta, no sé si te ha pasado alguna vez, supongo que sí, si estás viendo este vídeo, en el que empiezas a notar pues un pitido, así quizás durante un momento, o a veces un zumbido que se queda ahí, a veces un poco más grave, a veces un poco más agudo, y que permanece y lo notas cuando estás en silencio. A lo mejor cuando te vas a dormir o cuando entras en una habitación silenciosa, notas que está ahí ese sonido constante, ¿vale? A veces suele ser en uno de los dos oídos, pero a veces en los dos. Bueno, pues el significado de este síntoma es variado, pero tiene uno muy principal, ¿vale? El ruido en los oídos nos indica que tenemos ruido mental, ¿vale? Que estamos con nuestra parte racional demasiado activada, tenemos la mente, el mental muy activado, quizás por mucha información o por exceso de pensamiento, y que además creemos que estamos escuchando nuestra intuición, ¿vale? Es como un desequilibrio en el que con nuestro razonamiento creemos que estamos yendo por el camino correcto, pues el oído nos dice que no, que la mente se ha ido a dar vueltas, y que estamos oyendo el ruido de estática de estar conectando con la mente analítica y nos hemos desconectado un poco del corazón. Ahora vamos a ver una parte muy curiosa que es la diferencia entre el oído izquierdo y el derecho, ¿vale? Porque el significado es diferente. En mi libro lo explico con bastante detalle y en el porqué también, pero bueno, te voy a contar un poco cuál es la diferencia. Cuando el zumbido o el pitido aparece en el oído izquierdo, normalmente es una señal de que estamos conectándonos con esta mitad de nuestra, bueno, de nuestro ser que tiene varias polaridades, varios equilibrios de polaridades, pues en esta parte el oído está en la polaridad negativa, ¿vale? La polaridad del servicio al yo. Eso quiere decir que estamos entrando en formas de pensamiento como hacia el control, hacia el miedo y dejándonos llevar por nuestros miedos. Es como si tuviéramos una antena, como si nuestro ser, nuestra mente fuera una antena, pues cuando recibimos ruido o estática en el oído izquierdo es porque nuestra antena la hemos apuntado un poquito hacia esa polaridad negativa, que se basa en el control, en la manipulación, en el poder, ¿vale? Tanto para usarlo como porque nos estamos dejando dominar por miedos ajenos, por poderes ajenos, ¿vale? Nos estamos dejando influenciar de alguna manera por esa energía negativa que lo que busca es, pues, bueno, un cierto desequilibrio para servir al yo, ¿vale? Entonces si nosotros, por ejemplo, estamos en el camino del amor, pues el zumbido o pitido nos va a indicar que nos estamos desviando hacia el otro camino. Si queremos ser del servicio a los demás y ayudar a los demás y nos estamos yendo hacia el servicio al yo, que es utilizar a los demás para nuestro beneficio, o incluso dejarnos utilizar, ¿vale? No siempre estar en la posición dominante, sino a veces dejarnos dominar de alguna manera o que se nos cuelen en la cabeza ideas de miedo, ideas persecutorias, ideas, pues, teorías de la conspiración. Cuando entramos mucho en bucles negativos de creernos que hay poderes y tal que nos pueden doblegar, pues eso va a afectar también y va a notarse en el oído izquierdo en forma de zumbido. Pero también pueden ser, pues, simples miedos o cualquier cosa en la que la mente se entretenga demasiado y que no esté basada en el amor, ¿vale? En cambio, cuando el pitido o zumbido aparece en el oído derecho, normalmente suele ser un pitido más bien, suele significar que estamos recibiendo una señal positiva. Es lo contrario, ¿vale? Aquí es una señal negativa, estamos orientando la antena hacia lo negativo, hacia lo que no nos está llevando al amor. Y el derecho nos informa que estamos recibiendo una señal positiva y que la estamos quizás ignorando porque estamos con la mente demasiado ocupada, demasiado centrada en sí misma y no estamos viendo que la vida nos está mandando señales positivas. Nos está mandando un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, una señal de por dónde debemos ir, pero nos da miedo, ¿vale? En ese momento aparece el pitido en el derecho o el zumbido para decirnos, ¡Ey! Atención que por ahí estás recibiendo una pista de cómo volver al amor, ¿vale? Esa sería la diferencia principal entre los dos oídos en cuanto al zumbido. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues yo te cuento en mi caso, un caso en particular. A veces no es fácil, a veces hay que trabajárselo durante un tiempo y yo en mi caso incluso, bueno, pues después de liberarme de mi primer zumbido largo, pues tardé bastantes años en entender lo que me estaba diciendo. Luego ya lo entendí y ya, bueno, pues me resultó más fácil la lección, pero en mi caso fue que estando en una relación, pues yo me quería ir de esa relación por motivos equivocados, ¿vale? Entonces, bueno, pues en ese momento, pues me afectaba no sentir lo que yo quería sentir por esa persona y me quería ir porque creía que, bueno, pues no era lo que yo necesitaba, pero empezó el zumbido y cuando lo fui interpretando, ¿no? Cuando aparecía, cuando se quitaba, ¿vale? Pues siempre aparecía cuando me preocupaba y decidía irme por estos motivos, ¿no? Y siempre se me quitaba cuando decía, vale, entonces me puedo quedar en esta relación y aprender lo que me quiere enseñar esta relación. Pues se quitaba, ¿vale? Esa es la clave. La clave para ver por dónde va, pues tienes que averiguar qué miedos puedes tener, que pueden ser varios, y cuando lo localices y te digas el mensaje de amor que te haga entender ese mensaje, lo que te está diciendo el zumbido, pues se te quitará. Cuando cada vez que vuelve el miedo, volverá, ¿vale? En mi caso, bueno, pues no lograba aceptar el aprendizaje de esa situación y de esa relación, entonces tuve que dejar la relación y no llegué a aprender del todo lo que me estaba diciendo el síntoma. Pero estuvo bien porque años más tarde comprendí, después de otras muchas experiencias en relaciones, pues lo que necesitaba entender y volvería ese aprendizaje para decirme que era importante que yo me permitiera buscar lo que quería, o sea, que estaba bien si algo no me gustaba en una relación, pues irme, pero que también estaba bien si esa relación estaba ahí para darme amor, que yo fuera capaz de recibirlo sin obligarme a devolverlo o a dar más o a castigarme por alguna razón, ¿vale? Porque yo sufría porque no podía corresponder como yo quería a esta persona, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso mi mensaje del zumbido fue permítete recibir el amor mientras la otra persona te lo quiera dar libremente, sea honesto y cuando ya sientas que ya no quieres compartir más, pues puedes seguir buscando lo que quieres, ¿no? Pero en ese momento, pues no lo pude ver y siempre que me quería ir, pues porque no me gustaba algo, pues mi zumbido me avisaba, ¿vale? He trabajado con otras personas en sesiones y cada uno, pues tiene una causa diferente, ¿vale? Puede ser, pues porque estás tomando, quieres tomar una decisión muy clara de que quieres ir por tu camino, yo que sé, pues dejar tu relación de pareja, me ha pasado alguna vez con alguna persona y lo dudas y lo piensas y lo analizas y te da miedo lo que pueda pasar, ¿vale? Te estás dejando, estás entrando en miedos de si doy este paso va a pasar esto malo, va a pasar esto, entonces te estás dejando dominar por esos miedos, ¿vale? Entonces el zumbido ahí te está diciendo, no, no te preocupes, puedes dar ese paso y confía en que todo irá bien, ¿vale? Entonces simplemente, cuando tengas este síntoma, conecta con qué te puede estar dando miedo, si es en el oído izquierdo o qué señales te estás perdiendo, si es en el oído derecho, qué es lo que la vida te va a decir, nada, que es por aquí, ¿vale? Y no estoy escuchando, ¿vale? Y trata de regresar al amor incondicional, a lo que tú sientas que es el amor, repítete los mensajes que necesites, me permito escuchar a mi corazón y relajo mi mente, confiando en el resultado, dedica tiempo, te recomiendo que dediques tiempo a meditar, a pasear por la naturaleza, aunque oigas el zumbido, trata de buscar más, de relajar la mente, ¿vale? Porque la mente a veces necesita respirar, respirar y vas escuchando cada vez más al corazón. Y, bueno, pues ir probando a cambiar tu mente y a corregir esos miedos hasta que el síntoma desaparezca, ¿vale? Cuando notes que desaparece o que baja, di por ahí voy bien, ese es el camino, ¿vale? Bueno, tienes más información en mi libro, aprende a interpretar con amor los mensajes de tu cuerpo y tengo un post completo en mi web, puedes mirarlo, el artículo completo con el contenido de mi libro en mi página web, que es losmensajestetucuerpo.com Y, bueno, pues si quieres otra información o seguirme en otros vídeos, puedes seguirme en mi canal de YouTube, Manuel Requena Los Mensajes de Tu Cuerpo, o en Facebook, mi página, también, Manuel Requena Los Mensajes de Tu Cuerpo. Espero que te haya gustado, que te sirva como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!